y venden hola que tal amigos gamers del youtube soy gerinja y estoy aquí en mi pie subita en esta ocasión voy a estar jugando este link este es somos dos ultimate edición un juego que acabo de obtener recientemente y cuando digo recientemente me refiero hoy hoy lo obtuve vamos a estar jugando un poco este juego aunque no sé jugarlo muy bien es un juego de pelea uno contra uno así tipo mortal kombat con personajes así de dc comics de las revistas dc comics como por ejemplo está superman batman quien salió la mujer maravilla harley queen también sale flash shazam el joker y otros más creo que el 50 por ciento de los que salen no los conozco o los he visto pero no tengo mucha conocimiento de esos personajes quería estar jugando él el bueno quería estar jugando en línea multiplayer pero me parece que se tarda mucho para encontrar partida es peor que el invoque estén las cosas raras que pasan en el invoque estén vamos primero al single player pues jugamos barro si no sé qué si jugamos según fans a ver qué tal no debería de ser tan difícil y les voy y de paso les enseño cuáles son los a los personajes que salen este es el personaje principal batman batman nightwing flash cyborg green lantern superman marchan manhunter este no sé qué es este no sé qué es este no sé qué es el enemigo de batman aquaman aquaman raven hot girl shazam green lantern batgirl la batichica siniestro black adam killer frost no es hasta la que sale en el modo combate me doomsday el enemigo de batman vane y 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 vamos a la cueva de batman y vamos a la cueva de batman y bueno yo no sé cuáles son los movimientos no tengo mucha experiencia en este juego pues soy muy malo ahorita si juego en línea me ganan todos y que rápido es más rápido que son el dejenso salió del lodo ahí y me atrapó y no le he pegado nada uy ya me morí ya estuve mira ya sé hacer uno un ataque suele haces así ay sé hacer esto porque bueno es fácil solamente aprietas de la l y la r las dos mismos pero tiene que tener toda la energía ya estoy muerto no se vale ya estoy muerto le gané una vez y ya estoy muerto no puedo no puedo jugar no puedo jugar vamos a intentar de nuevo porque porque tengo que ganar no 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 ¿Lo especial es lo especial? No, todavía no No me va a ganar esta vez No me va a ganar esta vez Una vez fue suficiente Mira Atravesé todo el mundo Y como es posible Que todavía esté vivo Después de todo eso Otra vez No, ya no quería Ya no quería Quería Jugar con otro Vamos a ver Nos vamos a Main Menu Voy con otro Con otro Con otro Voy con Con esta de hielo Killer Frost Me parece que esta es la que sale en el Mortal Kombat También se llama Frost nada más Pero aquí dice Killer Frost Vamos contra Contra Superman Aquí Superman en la historia En el modo historia Es el malo Bueno Como hay dos Superman Está uno de una dimensión Y el otro de la otra dimensión Uno es bueno Y el otro es malo Pero Pero ese es el Ese es el último Al que tienes que derrotar El malo El Superman malo En el modo historia Que si lo hice hoy En este día Estuvo interesante la historia Aunque está un poco extensa Está un poco larga Pero Pero está bien Quít Que si lo hice hoy Vamos a ver Supermundo Verden Y ¡Gracias! 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 el vídeo aquí porque no lo quiero prolongar mucho y claramente voy a estar haciendo un poco más gameplays de este juego pero ya después pues todo su tiempo y como siempre amigos recuerden que si les gusta mi vídeo suscríbase a mi canal denle like comenten y compartan será hasta la próxima